Ahora nos va a explicar y nos va a poner blanco sobre negro acerca de esta situación, un entendido en la materia, el deslicenciado en Relaciones Internacionales y a su vez miembro fundador del Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Omar Alcadur. Muy bienvenido a la Cocina de las Noticias, Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un placer hablar con vos. No, por favor. Por invitarme a dialogar con ustedes. No, muchas gracias por atendernos, Omar. Bueno, se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Mira, estoy justo en la calle, acabamos de terminar un momento, aquí un acto de oración interreligiosa con el Cardenal Poli, con un imam del Centro Islámico, con el Rabino Daniel Goldman y bueno, ya acaba de terminar justo en este momento, así que les hago la crónica también del... Seguro. Y tengo el cronista también aquí en el acto. Y te lo agradecemos desde ya. Estamos terminando. Te lo agradecemos desde ya. Y qué bueno conocer esto, ¿no es cierto? Y qué bueno que se replique esta cuestión interreligiosa, ¿no es cierto? Porque, bueno, vivimos en un mundo que quiere paz y está harto de guerras, más allá de que la guerra hoy por hoy se hace presente en varios lugares. Pero considero que el destacar entrevistas, como en este caso contigo, hace que se replique la paz de alguna manera. Claro. Es así, mirá, Silvio, acá la Argentina tiene una larga tradición de... Y recién lo decía justo, lo está destacando el Rabino Goldman y comparto absolutamente con él. No hablamos de tolerancia de comunidades, sino que hablamos de convivencia. Sobrepasa esa palabra que es que tolera uno desde el poder, ¿sí? Y cuando deja de tolerar, bueno, entra en conflicto. Lo que vivimos nosotros es una convivencia. Es una convivencia entre las comunidades, entre las distintas religiones, entre los que hemos poblado en territorio nacional. Somos hijos de inmigrantes, como en mi caso. Soy hijo de padre y madre inmigrantes de Siria, de padre de religión islámica, de madre de religión católica. Y este país logra eso, que nos sintamos todos partes de una comunidad, de un ser nacional con nuestra diversidad, ¿no? Con nuestras características particulares. Pero realmente es una bendición que tenemos como país. Hace unos meses, te diría, en octubre del año pasado, me tocó participar de un encuentro interreligioso en Viena. Era fenomenal ver, fenomenal de fenómeno, era un fenómeno ver a nosotros, a la comunidad, a la delegación argentina, que estábamos todos juntos, musulmanes, judíos y cristianos, y las otras comunidades estaban como deslegadas, ¿no? Se juntaban a dialogar, ¿sí? Se juntaban al trabajo de grupo, al trabajo que proponía la organización. Pero luego iban a sus actividades en formas separadas, iban a comer, digamos, los de distintas religiones y distintos países por su lado, como grupo, como comunidad. En cambio nosotros... Iban en bloque, ¿no es cierto? Íbamos todos juntos, claro, íbamos todos juntos, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y eso demuestra lo que vivimos, ¿sí? Lo que verdaderamente vivimos. Entonces, bueno, compartirlo con ustedes, ¿no? Con la audiencia que nos está escuchando y, bueno, compartir esta experiencia que en lo personal disfruto tanto, ¿no? En lo personal es disfrutar de esta situación. Seguro. Sí, 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 seguramente. Ahora, te quería consultar acerca, o te quería pedir, te quería pedir una reflexión acerca de la visita del Papa a Tierra Santa y los resultados obtenidos que no me parecen menores. No, claro que no. La visita del Papa Francisco es, por demás, auspiciosa. Es, primero, es un gran don, ¿no? Yo siempre... Es un gran don que tenemos los que somos contemporáneos a este tiempo de la historia, de poder vivir, de poder presenciar, ¿no? Este tiempo, esta época, ¿no? Donde tenemos a un Papa que vive, que vive, que no solo que piensa, sino que vive el encuentro, ¿no? Lo vive en su propia vida, lo vive... Lo vivió desde su formación o desde su época de arzobispo. Entonces, esto le es natural. Y eso es lo que irradia, la naturalidad, ¿no? De lo que él vive es lo que hace que todos, todos, estemos convencidos de que en él no hay posturas ni políticas ni religiosas. No es una postura el abrazo a Bartolomé primero, el abrazo a los clérigos, a los religiosos judíos, el abrazo a los religiosos musulmanes. No es una postura. Él lo vive, lo encarna. Y la encarnación de esos valores es lo que le da fuerza a su mensaje. Entonces, el irradiarse, eso que se irradia, tiene mucha fuerza. Penetra en el corazón de todos nosotros. Seamos musulmanes, cristianos o judíos. Penetra en nuestro corazón y nos invita a vivir mejor. Nos transforma la mirada, ¿no? Nos transforma la mirada. Y eso es lo lindo de esta época que todos vivimos, ¿no? Que nos está tocando vivir. Poder, y lo dijo el mismo presidente de Estados Unidos, fíjense, uno de los líderes más importantes a nivel mundial. Nos invita a vivir mejor, dijo en su momento. Yo hace poco había escrito, tuve la oportunidad de viajar en el mes de febrero con el Instituto del Diálogo Interreligioso, en lo que podríamos definir, o como recién lo definió el Ravilo Goldman, como una avanzada, ¿no?, al viaje del Papa Francisco. Sí. Y realmente experimentamos eso, ¿no? Esa invitación a vivir mejor, a que en el encuentro nos enriquecemos, uno vuelva enriquecido del encuentro, vuelve a su propia identidad. Yo no dejo de ser católico por ir a encontrarme, por encontrarme con judíos y musulmanes, rezar con ellos, o compartir o dialogar con ellos. Al contrario, vuelvo a mi propia identidad convencido, e incluso amándola más. Porque es como una reconfirmación de la propia fe, ¿no? Seguro, y fortalecido como ser humano, obviamente. Claro, o sea, que en el análisis de la visita del Santo Padre es sumamente positiva, sumamente auspiciosa, nos llena de esperanza, ¿no?, esta palabra. Imagínense por un momento, si, imagínense ustedes, toda la audiencia, ¿no?, si la paz llegara a Tierra Santa, ¿no?, ¿qué otros conflictos del mundo no se podría resolver? Seguro. La paz llega a Tierra Santa, con tantos años de enfrentamiento, de disputa. Por eso también invitarnos, invitarnos a nosotros, invitarnos a todos, a rezar, ¿no?, a rezar para ese día, a rezar por la paz. Lo acaba de anunciar el Cardenal Poli, que en comunicación con la Santa Sede, seguramente, ya lo han anunciado, se va a organizar alguna jornada de oración a nivel mundial, entonces, comentarles a ustedes a la audiencia de esta novedad, ¿no?, que seguramente hay que estar atentos a los medios de comunicación para que nos informen de qué forma nos vamos a nuclear cada uno en su credo, en su religión, a rezar por la paz, ¿no? Seguro, seguro. Buenas tardes, Omar Luis Urbán te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo? Luis Urbán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Omar, hoy leyendo un poco las propuestas y proyectos que figuran en la página del consenso argentino por la paz, recorrí un poquito y observé algo llamado el camino de Abraham, y me da la sensación como que el Papa está haciendo ese recorrido, ¿no? Y contale un poquito a la audiencia de qué se trata. Bueno, respondiendo a la pregunta de ustedes, el consenso argentino por la paz palestino-israelí es un espacio informal que hemos creado con un amigo mío de hace muchos años, desde el año 2006-2007, se llama Pablo Lumerman, bueno, es un coterráneo de ustedes ahí en Neuquilo. Además forma parte de la cocina de las noticias también, forma parte del staff del programa. Claro, sí, 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 por eso me dijo si podía comunicarme, podía conversar con ustedes. Bueno, así que con Pablo creamos este espacio que lo podríamos definir un espacio de diplomacia ciudadana, porque es un espacio informal, un espacio que hemos construido a partir de la confianza y la amistad, y en el que, bueno, nos une este tema de aspirar a la paz entre Palestina e Israel, ¿no? Y por ese motivo, bueno, nos hemos juntado ya en tiempos de, cuando había un conflicto militar, en la guerra que fue entre Israel y el Líbano, en el año 2006, y bueno, y a partir de esa iniciativa que creamos una iniciativa que sirvió para reunirnos, reunirnos y reunirnos con algunas personas con las mismas intenciones, con los mismos sueños, con los mismos proyectos, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el consenso por la paz palestino-raelí. Ahí, bueno, Neuquén es una tierra, bueno, muchos lugares del interior de nuestro país, ¿no? De las provincias de nuestro país, que conforman nuestro país, hay comunidades árabes y judías muy grandes, muy significativas. Entonces, a ellos también va mi saludo, ¿no? Especialmente para que, bueno, invitarlos a recrear estos espacios, ¿no? Y poder... La diplomacia ciudadana no exige más que la voluntad de sentarse a dialogar, ¿no? De sentarse a hablar de los problemas, no solo de Palestina-Israel en particular, sino del Medio Oriente, que en definitiva es hablar de la paz en el mundo, porque, como les decía antes, ¿no? ¿Qué conflicto no se podrá resolver a nivel mundial si se logra avanzar en una paz justa y duradera entre Palestina-Israel? Bueno, y bueno, y ahí, en ese sentido trabajamos, ¿no? En ese sentido trabajamos con Pablo juntos en el consenso argentino por la paz palestina-Israelí. Bien, Omar. Así que, bueno, ambicioso, ¿no? El proyecto. Pero, bueno, seamos realistas y hagamos lo imposible, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto. Claro, es así. Ahora, Simón Pérez le decía al Papa que está de acuerdo con la conformación de un Estado palestino. ¿Vos lo habías oído esto de su boca, digo, de Simón Pérez? ¿Lo habías escuchado con anterioridad? Sí, no lo había, no con tanta firmeza, digamos, pero yo creo que, a ver, ya el sol no se puede tapar con un dedo ni con una mano, ¿no? El Estado palestino es una realidad, es una realidad que en Naciones Unidas hemos aprobado más de 120 estados, y digo hemos porque la Argentina es uno de ellos, ha reconocido al Estado palestino como un Estado independiente, como un Estado libre, soberano. Tiene que haber una definición, una definición taxativa firme, ¿no?, de estos, de varios países, de varias potencias, entre ellas Israel, Estados Unidos, de aceptar, de reconocer a Palestina como Estado independiente. Yo creo que, como le decía, no se puede tapar el sol con la mano, es de justicia, o sea, es inevitable, ya que se dé ese paso en la política internacional o toda la comunidad internacional, incluso aquellos países más poderosos, es de justicia. Y bueno, y por lo tanto es inevitable, o sea, es una realidad del Estado palestino, ¿sí? Entonces, yo creo que se condice con un proceso que llevó su trabajo, el esfuerzo de los palestinos. La paciencia, ¿no?, la paciencia, el amor a la tierra del pueblo palestino y de sus dirigentes, hacen que, bueno, esto sea una realidad, sea una necesidad crear el Estado palestino, reconocer el Estado palestino según las fronteras del 67, con Jerusalén como capital, bueno, con todos los temas de resolución política, la solución de los dos Estados, ¿no? Muchas veces a nosotros, como espacio, digamos, como espacio ciudadano, de diplomacia ciudadana, nos piden, bueno, ¿qué opinan de los procesos de paz o nos piden definiciones políticas? Nosotros nos sumamos a todos los procesos de paz, apoyamos todos los procesos de paz existentes, desde Oslo, Madrid, etc. Nosotros no nos metemos en el detalle de por dónde tiene que ir la frontera. Lo que decimos es, lo que los Estados se pongan de acuerdo es lo que nosotros apoyamos. Entonces, como espacio, como decía, como espacio de diplomacia ciudadana, apoyamos todas las, celebramos todas las iniciativas de paz y, bueno, que lleven a una pronta definición del conflicto. Va a pasar mucho tiempo. Yo no digo que va a haber amor, pero sí que haya un reconocimiento mutuo y un reconocimiento de una misma dignidad de un pueblo y de otro. Y a partir de ahí, con el tiempo ya se van a ir sanando las heridas, se van a ir resolviendo muchos problemas que hoy no se pueden ver, que hoy no se pueden solucionar, porque, bueno, las dirigencias son las dirigencias que durante muchos años han estado en conflicto. Muchos de los dirigentes han sido militares, han estado al frente de regimientos, de tropas, han ordenado algún ataque. Entonces, es muy difícil, es muy difícil, pero es necesario, ¿no? Estos pasos que se están dando. Y, bueno, con la esperanza puesta en el presente y en el futuro, ¿no? El presente cercano es esta oración que van a hacer en el Vaticano prontamente, que por ahí es una semilla de una paz posible, ¿no? Así que, bueno. Sí, sí, sí. Eso, no sé, sí. Sí, además el encuentro inminente convocado, la reunión inminente convocada por Francisco, para con Simón Pérez y para con Mahmoud Abbas. No, no te da problema, no te van a agarrar a vos, ¿no es cierto? Nos quedamos tranquilos. No, no está a mí, no. No, buenísimo. A mí me está pasando una ambulancia cerca y... No, por favor. No, por favor. No te decía la audiencia. Por favor. Te decía que es inminente la reunión entre Simón Pérez y Mahmoud Abbas con el Papa en el Vaticano, es inminente. Tiene fecha, es para el 6 de junio. Pero hoy la información que está recorriendo todas las oficinas de prensa es que la fecha va a ser el 6 de junio. Bien. Dos más, dos más y cerramos. La verdad que un placer hablar con vos, un placer enorme. Primero, felicitarte por el artículo y comentar a la gente que lo puede googlear, ¿sí? Francisco, el Papa hermano, el artículo que escribiste en el diario La Nación, el 23, el viernes 23. Realmente es brillante, es maravilloso. La descripción que hace del Papa realmente es muy, muy bueno. Muchas gracias. Por favor. Y la última, la última, para darle un toque de humor a toda esta conversación. Qué bueno, que la paz hace al buen humor también, ¿no es cierto? Seguro, seguro. ¿Qué cara te puso el Papa cuando le dijiste, vos sos nuestro mejor jugador? Sí, sí, sí. Qué grande. Mirá, estás bien informado. Mirá, respecto del Papa hermano, es una idea que se me ocurrió hace un tiempo atrás, la he compartido con gente en Roma, incluso llegados al Santo Padre, que me han dicho, bueno, que es así, que comparten esa visión conmigo. Y como decía en la nota, es impresionante cómo resuenan permanentemente las palabras del Santo Padre, hermanos y hermanas, Fratelli y Soreles, todo el tiempo está refiriéndose de esa manera. Vuelvo a lo que decía antes al principio de la charla. Él vive eso. Cree en la hermandad, ¿no? Cree en la hermandad. Entonces, no es una postura cuando habla de mi hermano, cuando habla del hermano. Entonces, yo si fuéramos en la historia 10, 20, 30 años hacia adelante, te puedo asegurar que si por mí fuera, me parece que sería el mejor calificativo para el Santo Padre, ¿no? Así como Juan XXIII fue el Papa bueno, Juan Pablo II el Papa peregrino, ¿no? A mí me encantaría que al Santo Padre lo recordemos, al Santo Padre Francisco, a nuestro Francisco, nuestro Bergoglio, recordarlo como el Papa hermano, ¿no? Ese sentido de proximidad, de proginidad cercano, ¿no? El hombre de carne y hueso, claro. Vivo acá en Buenos Aires, perdón. Te decía el hombre de carne y hueso, como lo destacás en el artículo. El hombre de carne y hueso, es así. Yo, bueno, vivo en Buenos Aires, tuve la oportunidad de ir mucho a las misas de Navidad, de Pascua, a la Catedral, y esto que siempre él decía, ¿no? Rezen por mí. Y él nos lo decía a cada persona. Es conmovedor escucharlo en boca del Papa hoy por hoy, pero... Y te agarraba las manos cuando te despedía de la Catedral, te agarraba las manos, te acercaba y te decía, reza por mí. Y uno reza por la persona a quien quiere, ¿no? Y realmente eso nos armará. Entonces, por eso se me ocurrió esta idea de empezar a, nada, a comunicar, ¿no? Que si quedo o no, ya es de Dios. Pero sí, yo le voy a decir al Papa hermano, cuando me refiera a él, ¿no? Porque así lo vivo yo, así lo siento yo a él. Y lo otro, respecto de lo que le dije, bueno, en febrero estuvimos con el Santo Padre, con el Instituto del Diálogo Interreligioso, y tuve una necesidad, me surgió decirle que... Porque yo analizaba y decía, bueno, el Papa no es un árbitro, ¿sí? No es un árbitro, incluso de la paz misma, que ahora se está gestando y demás. Él no es un árbitro, sino que es parte de eso, es parte del diálogo interreligioso. Él no es el árbitro del diálogo interreligioso, él lo va a mediar por uno o por otro, sino que al contrario, él, junto con nosotros, construimos el diálogo interreligioso, todos juntos. Entonces, él no es ni un mediador, ni un árbitro, él es parte. Y, obviamente, claro, ¿no? Es el Papa. Entonces, en ese momento se me ocurrió decirle eso, que era nuestro mejor jugador, el mejor jugador del diálogo interreligioso. La cara de él fue fabulosa, pues se mató de risa. Exactamente. Le gustó el comentario, y bueno, y con eso cerramos la entrevista ese día, y la verdad que fue un toque de humor, pero yo me emocionó mucho haberle podido transmitir ese concepto, ¿no? Seguro, seguro. Así que, bueno. Omar, te agradecemos muchísimo tus palabras, tus conceptos, la verdad que nos fueron muy útiles. Y, además, esta idea de replicar la paz. Y los medios de comunicación también estamos para eso, ¿no es cierto? No solamente para la placa roja de Crónica, sino que también, y fundamentalmente, por lo menos es nuestra forma de ver las cosas, destacar lo bueno, que hay mucho. Hay muchísimo, Omar. Te agradecemos enormemente tu participación aquí en La Cocina de las Noticias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, en serio. La verdad que comparto lo que decís, es tan rico poder transmitir a uno... Perdóname que te agrego algo. No, por favor. Bueno, yo durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, hago trabajo social, ¿no? Trabajo de promoción humana. Y, en general, lo hago en algunos días libres, los días sábados, ¿no? Y siempre me... Desde hace 18 años que voy a unos barrios carenciados y demás, siempre me levanto a la mañana y digo, ¡uh, qué cansancio, ¿no? Por no decirlo de otra manera más coloquial. Sí, sí. Qué cansancio levantarse 7, 8 de la mañana para ir al trabajo este. Y vuelvo, cuando vuelvo, vuelvo totalmente enriquecido. Y una vez, hablando con un sacerdote, no es como el ciento por uno. El ciento por uno lo que uno recibe, cómo se le transforma el corazón, cómo se le llena el corazón cuando hace las cosas bien, cuando uno tiene tranquilidad de conciencia, cuando uno trabaja por el otro. Y lo mismo para los compañeros, para ustedes, la profesión. Cuánto más lo llena a ustedes o a los medios de comunicación transmitir las cosas buenas que existen, que son reales, que pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, obviamente uno tiene la obligación de informar todo, ¿no? Pero cómo eso... Cómo nutre distinto, claro. Hay como una carencia, ¿no? Sí, totalmente, Omar. Digo que nutre de una manera distinta. Es la ley de causa y efecto. Es así. Omar, gracias, en serio, un millón de gracias por haber pasado por aquí por la Cocina de las Noticias y por tus palabras, que fueron enriquecedoras para nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, a ustedes y a la audiencia, muchas gracias y cuenten conmigo para lo que se necesite. Muchísimas gracias, Omar, muy amable, abrazo enorme.